Disfrutas de la siempre ganadora 3Dimension El dan show mas grande 3Dimension Unitud Te pones intencion Cuando bailas asi Me pones mal a mi No lo puedo resistir Me claro quiero conectarte y yo Te quiero senti Me pones mal a mi No lo puedo resistir Me claro quiero azotarte y yo Te quiero senti Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte Perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así no me cabe duda Te crees tú, que estás bien dura Dale mami, mueve tu cintura Que le nos quiere robar tu sabrosura Un movimiento es que el mocho, un cuerpo es andaloso Que tan solo verte me pongo curioso Tengo más hija, mi hijo bondoso Te mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte Perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, toquetea, somete a piropea Poquetea Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, toquetea, somete a piropea Perrearte, a mi, no lo puedo resistir Perrearte, a mi, no lo puedo resistir Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Y yo, te quieto sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero asustarte Y yo, te quieto sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte Perrearte, conectarte Perrearte, asustarte No lo puedo resistir Perrearte, conectarte Con palabra, palabra, pa' que crea Ha, ha, ha Le saca un batería, reggaetón Que lo demás lo pone carderón, morón Le saca un batería, reggaetón Que lo demás lo pone carderón Me saboreo, el más guapachoso El que tiene a los guazones nerviosos Guachico, y po' payaqueo, que no es lo que Este caballo no corre con yo Que baila los hienes Esto es cosa buena Pero no me hablé con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates aquí no te sales Yo lo que traigo es la saranana El campumbo si no empata gana Pa' que vacile mi carchanchan Con los mistutos y los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Meteles a dos baterías reggaetón Que los demás los pone carterón Dice meteles a dos baterías reggaetón Que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, meteles a dos baterías reggaetón Que los demás los pone carterón Es el lechón Quieres coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corabina, pampillao No te duermas de ese lado, mamao En el mismo santongueo yo te parto A que se porque yo soy el que reparto El bacalao, a mí me gusta afeitao Sin el vidrio y a par de veces me he ojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que he salido he parao Se han mandao, nos han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guillao, pero no han hecho un mandao Lo canto bravo y son dos cagao Se han dunqueao, bien haballateao De Puerto Rico pa' to' los laos Sacude tu pereza mental Purifica tu percepción auditiva Es DJ Jonathan El rey del rey Esa nena cuando baila me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco Bailando el rey del rey O bailando el rey O bailando el rey O bailando el rey Si quieres que me envuelva Si quieres que me envuelva Baila el rey O si quieres que te toque Baila el rey O cha la 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 Baila el rey Cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Lembo, lembo, lembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Lembo, lembo, lembo Me vuelve loco bailando el lembo 3 Dimension Es la de Barquisimeto que más suena en Venezuela Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Cuál perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Y si por mí no pidas perdón digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú llorando se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablo al oído como ya él no O que mi al del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Fuertorriqueña, Dominicana Y la cubana, la colombiana La hondureña, la panameña Ecuatoriana y la latina Tu sueñas con devorarme, yo sueño con acabarte Todos estamos soñando, a ver que gana gata salvaje Gana celoso, gana salvaje Gana celoso, gana salvaje Gana celoso, gana salvaje Gana celoso, es tu campeonaje Va a tener miedo que este gato, la gana te cae Gana tranquila, no te vayas en viaje Hoy el gato también es salvaje Gato me dice que borra un milagre Pero este gato va borrado el kilómetro Y hasta con gata juega ese coraje No hagas que el gato contigo se pague Dile a tu gato que te he hecho un tag Porque a mi gato le suporto piae Gato salvaje, aquietame Gato salvaje, aquietame en tu zoom Gato salvaje, aquietame en tu zoom Peer Gato salvaje, aquietame en tu zoom ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me meto, no salgo 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 Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que no se advirtió Son doce, quedan por cien A loco el toro, repartiendo leña Échate pa'l lado, que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes? Del lidiar y del tirar con flow ¿Qué sabes tú? Saben el que sabe, aquí soy yo A los bocones, bocones, les daño Sus intenciones más vales Que se ajusten bien los pantalones Se juntaron doce, y aquí está el más loco de todo Aquí brillando, matándolo Sucio difícil, con tu combo me tiro Hablando de moño, el tipo canta con Kiko Y tirado, floteando, del más locario Escoge boceta del barrio Estilo copiando, es más cacara Mucho está con papel y hablando de más cara Que los parto un rayo, esto viene salvaje A mí no se me apaga el turro ni el portaje Se van en un viaje, lo que viene es sabotaje Debo estar esperando cuando por mi zona baje Revito fuertemente pa' que la mami sacuda Las ve como frontean, perrean y sudan Valiantes de cartón, tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se admitió Son doce que dan por cien Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se admitió Son doce que dan por cien Inyecta la letal morfina Que hace que sangre en polería Juegate la carta que la brisca la tengo yo Vamos millón, judiéndote el bombillo Te callejón, yo me paro firme en el zoneo Levantando la clave la rumba, compisando un gueo Cada vez que le meto a estos platos mi actitud Quítate tu, que en estos soy más que tú Quítate tu que llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba O al que se pare frente me lo llevo enredao Chilín, porque la queen tiene el mando Y Chilín, siempre que salgo matando Si en Puerto Rico lo saben ya Llegó la arena de esto así que échate pa' de ahora Quiero aventurrado el que escucha este diriqueo Quítate tú si no das la talla Lo que hay es fuego bajar Después no diga que no se advirtió Habrá que el bacalao se repartió Tengo la chuca de celia, la rumba de Tito Fuente Te pongo como título y palo como Clemente No canto de jora, canto con el jora Valió la pena tanta demora Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no diga que no se advirtió Son dos se quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no diga que no se advirtió Son dos se quedan por cien A lo mismo que veo en lo claro como en lo oscuro Y te juro que sin batería soy el más que duro Todos dan la beso uno a uno Ellos son muchos nudillos Si yo solo nudo Búscate todos los alicates que sean necesarios Ellos tienen un idioma y yo tengo varios Siente mi flow por donde paso Con un micrófono y dos manos en el mismo brazo Aquí llegó el leno con su sazón Cozando a nosotros preocupación Hacer buena música es mi obligación Un poco de salsa por reggaetón Ahora vengo yo sin espírculos Alcando este capítulo Y no sepan a nuestro título Somos los dos de discípulo TRI DIMENTION 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 Dale, ven, saldunguera, te voy a ser mi prisionera de cualquier manera. Suda, hasta que el Lancome se te riegue. Suda, hasta que las tetas se marquen, gata traicionera. Esta noche pienso conquistarte y cuando estemos solos. Con mi marrón a soltarte. Gata traicionera, estaba solo por verte bailar. Gata traicionera, dime cómo te puedo probar. Gata traicionera, no me quita, me quiero brillar. Gata traicionera, no me la quiero probar, no me voy a hallar. Con calma papi, con calma chula, con calma papi, con calma chula. Con calma chula, tranquila, 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 tranquila. Ella hechiza con su sonrisa, con la boquita luego te hipnotiza. Te hace caricia, te va, huele la frisa pa' que tú te la cojas. Con calma y sin prisa. Te envicia con su malicia, te provoca hasta que te desquicia. Quieres romperla, por le quitarle la camisa. Y ella dice, calma y sin prisa. Con calma chula, con calma chula, con calma chula, con calma chula, con calma chula. Con calma chula, tranquila, tranquila, tranquila. Minitecas hay muchas, pero 3Dimension. Es una sola. Yo conocía una nena tan bella. Ella es una bella, ella, 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 tan bella. Yo conocía una nena tan bella. Tiene el cuerpo de sirena. Tan bella, tan bella. Tan bella que el boquilla rozando en la arena. Frente al mal va a volar. 3Dimension. Tiene el cuerpo de sirena. La que es mi corazón, la arena. Quiero tener esa nena. Yo conocí una tarde lluviosa. Esa chica si es hermosa. Tiene una mirada tan peligrosa. De cualquiera un bella. DJ Jonathan. Esa nena me interesa, me motiva. Su belleza, tiene corte de princesa. Ajá, ella es mi presa. Sí, hay una nena tan bella. Ella es una doncella, ella, ella, tan bella. 3Dimension. Yo conocí a una nena tan bella. Ella es mi lo más bonita. Ella, ella, tan bella. Una noche placer vera. No olvidarla no quisiera. Le ríe el pelo por la cadera. Me volvó a los DJ Jonathan. Ya no nota el sistema. Esa nena, esa nena. De la gracia y la candela. Ella, ella, mi judía. Yo conocí a una nena tan bella. Ella es una bella. Ella, ella, tan bella. 3Dimension. Yo conocí a una nena tan bella. Ella es mi lo más bonita. Ella, ella, tan bella. Yo debo tirarla la vida entera. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. DJ Jonathan. Yo la quiero. La vida entera. Mamacita, 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 mamacita. Acuérdate de este número 0414-350-0574 Alfredo Roa The Master Lleva a ti a 3Dimension Donde quieras DJ Ángel Suelta la music Porque ando en busca De la chica más hermosa Así es que ando buscando Ando buscando Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando una morena O una catira Que esté bien buena A la Eva que sea más bella Que se destaque moviendo cadera Ando buscando una linda nena Que me acompañe la noche entera Que sea pa'lante Y que sea sincera Que se destaque moviendo cadera A esa chica que se destaque moviendo cadera La chica que sea más bella La chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres No me importa que sea una morena No me importa que sea una catira A mí todo lo que me importa Es que sea alegre y llena de vida Tengo que encontrar esa acompañante No importa que sea fea pero que sea elegante Puede ser gordita pero con picante O una flaca bella con un swing que arrastre Y que tenga un dulce carácter Humilde y sencillo y bien interesante Que no se queja jova que salga pa'lante No me pongo bravo si eres pampanante Ando buscando la chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella Oigan mujeres Ando buscando la chica que sea más bella La mujer que esté más buena Para gozar la noche con ella No te escondas chica No te escondas nena Que cuando te encuentre Te voy a dar candela No te escondas chica No te escondas nena Que cuando te encuentre Te voy a dar candela Te tengo en la mira mujer De nada vale que te vayas a esconder Cuando te encuentre ya vas a ver Que de todo mi amor te voy a enloquecer Aquí te canta es el Mr. Brian Montándola de nuevo otra vez Ando buscando Ando buscando Ando buscando Ando buscando Coge el mambo Coge el mambo Coge el mambo Oigan mujeres Esto es para ustedes Es el Mr. Brian Es el Mr. Brian DJ DJ, lanza una musica andela, lo que yo traigo es bandera, pa' que la gente se mueva, yeah, pa' Bandereando voy, muévete, muévete, bandereando voy, menea, meneate, bandereando voy, por Venezuela, bandereando voy, dale pa' allá Bandereando voy, muévete, muévete, bandereando voy, menea, meneate, bandereando voy, por Venezuela, bandereando voy Bandereando voy pa'l baile, con las chicas, con la gale Galaneando por las calles, y formando el gran desmadre Siempre estoy armando fiestas, y el DJ Ángel manifiesta La música que revienta, y a toda party calienta Yo soy el que te pone a ti a gozar, Mr. Brian te pone a tripear A todas las mujeres yo quiero menear, vacilando vamos a banderear Yo soy el que te pone a ti a gozar, Mr. Brian te pone a tripear A todas las mujeres yo quiero menear, vacilando vamos a banderear Dice, bandereando voy, muévete, muévete Bandereando voy, menea, meneate Bandereando voy, por Venezuela, bandereando voy, dale pa' allá Bandereando voy, muévete, muévete Bandereando voy, menea, meneate Bandereando voy, por Venezuela, bandereando voy Yo voy a banderear con las chicas en la movida Las rumbas se han creado para mi toda la vida Traje reggaeton que la música estremecida Yo ando mira, por toda mi tierra querida Guía, guía, esto es para que respeten Que esté presente, pa' los oyentes Que Mr. Brian pone el ambiente de la movida Yo estoy pendiente Aquí ando bandereando y pa' la party voy de frente Por eso ando buscando la mejor de las nenas Al final yo me llevo la que mejor se mueva Siempre yo ando rodeado de girlas Que a la hora de evaluarla siempre me pasan la prueba Porque es tan re chula yo, porque es tan re buena Porque se mueven con mi música a la que mejor les suena Con mis bellas mujeres de Venezuela Bandereando por mi tierra con todas mis nenas Bandereando voy, muévete, muévete Bandereando voy, menea, meneate Bandereando voy, por Venezuela Bandereando voy, dale pa' allá Bandereando voy, muévete, muévete Bandereando voy, menea, meneate Bandereando voy, por Venezuela Bandereando voy, ando bandereando Ando bandereando, ando galaneando Nuevamente Mr. Brian con las rimas que no fallan Con la bomba que estalla esta vaina no desmaya Si no te gusta calla lo mejor es que te vayas Imponiendo la acción con mi estilo en tus entrañas Mi música te pone a brincar Todo el mundo la mano arriba Sigue el ritmo y comienza a menear De aquí pa' allá y pa' acá Muévete, muévete Menea, meneate Muévete, muévete Dale pa' allá Así que dale a la cintura, ponte chica a bailar Mueve ese cuerpo mamacita que te quiero yaquear Yo soy el hombre mami linda que te pone a temblar A brincar, vámonos verla bailotear Vamos a apoderarnos del ambiente Las rumbas yo mando como el presidente Porque yo activo siempre a todos los presentes Lo que canto es reggaetón para toda la gente Ando bandereando hoy Muévete, muévete Menea, meneate Bandereando voy, por Venezuela, bandereando voy Ando bandereando, ando galaneando Bandereando, ando galaneando